...cuatro meses de prisión para un padre que propinó un fuerte azote en las nalgas a su hija. Además, se le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de la menor durante un año y cuatro meses y tendrá que indemnizarla con 200 euros por un delito de maltrato en el ámbito familiar. Un fuerte azote en las nalgas de la niña. Yo primero, a ver, primero quisiera saber esa sentencia por qué se produce. Es decir, quién ha denunciado a su padre por haber sido una niña. ¿Qué habrá sido? ¿La madre seguramente? Primera pregunta, ¿qué relación tiene la madre con el padre? Porque vamos a ver, un azote hoy en día podemos a lo mismo y es abrir debate y todo lo que se quiera. Es que hasta un tortazo en la cara hoy en día a un hijo está perfectamente justificado cuando es algo puntual, por una autoridad de un padre. Vamos a entrar ya en la dinámica de que cuando un niño haga lo que le dé la gana, que bueno, ya lo están promoviendo, si le castigamos un fin de semana... No está permitido ni siquiera un tortazo, ni siquiera una azote. No lleguéis a vuestros hijos un fin de semana sin salir de casa, porque eso puede ser maltrato psicológico en el punto que estamos. Hombre, por favor. El techo nunca puede ser la violencia, esto lo entendemos y lo hablábamos antes. Es que eso no es violencia. Eso no es violencia. El techo nunca puede ser la violencia, pero yo creo que tú has estado en el clavo, ¿no? Lo hablábamos antes. O sea, ¿quién denuncia a quién? O sea, ¿quién plantea eso a tu juez? La niña pequeña llama a la policía, pregunto porque le ha dado en el culo al padre si es... O la expareja, si es a lo mejor la madre. O la expareja, qué relación había ahí, que es lo que estaba ocurriendo en el trasfondo, ¿no? Ahí había que ir a la letra pequeña. Es verdad que el titular es llamativo, pero había a lo mejor que acudir a la letra pequeña. No.